Trae un guajolote ¡Adiós, Linguini! ¡Ay, no! Oye, Chibes, ¿y trajiste los boletos, Pa? ¿O se te olvidaron? ¡Ah! ¿Cómo crees? Obviamente traigo... Traigo solo uno Yo también traigo el mío, mira, boletitos de avión ¡Ah, vale, vale! Me había espantado nomás Dice boletos de avión Sí, es avión, pero pues estamos en el avión ¿Dónde más vamos a estar, Pafi? ¡Ay, mira! Ahí viene la azafata sexy ¿Y por qué está caminando de manera tan lenta? No sé, está cojeando ¿Acaso se me lo han estimado a la pata? Hola, azafata ¿Azafata? ¿Quién nos viene a decir? ¿Qué van a comer? Me gustaría un cafecito Unas papitas chips Yo creo que a lo mejor una cangreburger o algo parecido ¿Cómo están, pasajeros? ¿Ya les dieron comidita? Estamos en eso, viejito, lo estamos pidiendo ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Un momento, que voy a ir al baño ¡Oye, espera, 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 espera! ¡Comandante! Oigan, no se les hace extraño que no hay otros pasajeros De hecho Si yo estoy aquí y tú estás aquí, comandante ¿Quién está pilotando el avión? Pues el piloto automático menso ¡Sí, paposo! Exacto O sea, yo... No tiene piloto automático ¿Cómo que...? Está en la versión 25C, no la 25D ¿Cómo? No les creas, no les creas Están bromeándolas Sí, sí, no te voy a creer ¿Qué es la broma? ¿Estás seguro? Víjito, ¿qué tan seguro se hizo? Estoy seguro a un 10% ¿Eso es mucho? Eso creo que es poco, amigo Eso es mucho, es como... Mejor me tomo esto No quiero regresar a la cárcel, muchachos ¡No la revivo! ¿Qué? ¿What the fuck? Se va a caer el avión en tu sitio Ok, sí, él se murió Bueno, ahí se quedan, señores Ven a ver que solamente hay dos paracaídas ¡Adiós! ¿Cómo? Si yo tenemos que hacer... Adiós, Dani ¿Y cómo? No, 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 no ¡No, no, no! ¡Gáme el paracaídas! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! Ya valió esto, ya valió esto Se fueron con los paracaídas Amigo, agárrame la mano, agárrame la mano No, agárrame esta, agárrame esta ¡No, bro, córrele, córrele, córrele! ¡A que tenga miedo a morir, que no nazca! ¡Chimio! Tenemos que salir, papi ¡No entiendo! ¡Salt, sal, sal! No entiendo por qué cambió mi ropa Bro, es que al final accidente a lo mejor ¡What the fuck! Oh, la contaminación que hay en... Son los trozos del avión ¡Uy, pantalón! Sí, son los trozos del avión Tenemos que agarrarlos, papi ¡Oh, mira! Y ahí está el capitán El capitán y la zapata ¡Tú mismo! ¡Te dije! ¡Eh, no, bro! No se podía controlar solo este avión ¿Cómo que no se puede? ¿Por qué nos dejaron ahí solos? Yo no sé por qué estoy aquí Si yo me tomé la poción para morirme Porque hasta la muerte ¡Está en el infierno! ¡Está en el infierno, abuelo! ¡Por qué soy el único que le cambió la ropa! No lo sé, amigo A lo mejor venían en el outfit ¡Y a mí otro! ¡Otro! ¡Otro pasajero! ¿Otro? ¿Y ese güey dónde estaba? ¿Encerrado en el baño? ¿Qué pedo? A lo mejor, a lo mejor lo dejó encerrado Tranquilo ¡Ese fue la película! Estaban haciendo puercadas Se me hace que sí, ¿eh? El viejo todo sucio ¡Y Pancracio fue al baño! ¡Es verdad! ¡Sí, sí, es cierto! Yo no alcancé a él ¡Pedro! A lo mejor... ¿Qué? A lo mejor entonces... ¡La agarró el abuelo! ¡Allá viene un creeper! ¿Un creeper? ¿Dónde? ¡Ah, sí, es cierto! ¡Allá lo lejos! ¡Muere, desgraciado! Mira, hay que agarrar la masa Si le doy, si le doy ¡Danny borra su canal, amigo! ¡A ver! ¡No le dé, no le dé, no le dé! ¡Ay, me pongo allá! Hay que esperar a que venga ¡No le dé! ¡Uy, no le dé! Amigo, me salvé, me salvé La verdad ¡Uy! Me dio mucho miedo Mira, aquí tengo esta tremenda antena, muchachos ¡Uy! Y con esto vamos a poder contactarnos Por eso, Chris, me ven con nosotros, cosas son No, déjalo, déjalo, déjalo Esa cosa ha estado fea Por favor, no la que... ¡Cosa fea tú! ¡Eh! ¡Se me rompió la caña! ¡Por menso! ¡Por menso! ¿Cuándo vuelve mi trío? ¡Uy, uy, uy, uy! Igual sirve, papi ¡Uy! Hay que ir agarrando cosas, mira, mira Agrandela ¡Uy, cabrones! ¡Soy el único que tiene un arma! ¡Túngase cuatro! ¡Ay, no, amigo! ¿Cómo va a ser así? ¡Viejito! ¿Así? Por favor, eres el capitán Ya no hay, ya no, ya no hay avión Ya no soy el capitán Entonces, ¿ahora qué eres? ¡No, no ponga! Podemos escapar El capitán debe morir con el avión ¡Oh, no, 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 no! ¡Sáquelo, sáquelo, sáquelo! ¡Vente, vente, vente! ¡Viejito, no lo puedo sacar! ¡Sáquelo, por favor! Nos está quedando bien asqueroso todo esto, chicos ¿Cómo sobrevivir? Tenemos que sobrevivir de alguna manera, pero... ¡Hoy, si lo vivimos! ¡Y las estrellas salen! ¡Yo pienso en ti, mi amor! ¡Te quiero, raro! ¡Ay, you creeper! ¿Qué es esto? ¡Lapó! ¡No puede ser, dale tu mamá! ¡Mi jefita, ¿dónde está? ¡Ay, a la vez! Es un burro, está ahí a lo lejos ¡Agarren todo, agarren todo! Tenemos que sobrevivir de alguna manera ¡Viejito, ya pidió el rescate o algo! ¡Agarren a las viudas! ¡Ay, me cae bien el viejito! ¡Ahí está, mira! ¡Por favor, viejito! ¡Haga sus señales de humo, de chamano, esas cosas mágicas! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Contáctelos, contáctelos! Necesitamos hacer paja ¡Apále, la paja! ¡Apále! ¡Yo le hago! ¡Ay, no, no, no! ¡Viejito, cómo va a ser así! ¡No sea, cabrón! ¡Mira, hay que agarrar a la vaca! ¡A la champivaca! ¡Tengo una vaca! ¿Quién se está muriendo? ¿Qué es eso? ¡Eso es un champi! ¿Cómo se llama? ¡Es una champivaca! ¡Picos, ya tengo la paja! ¡Tiene la paja! ¡Ay, Pedro! ¡Mira! ¡Amigo, cómo la conseguiste! ¡Cuánto tiempo te está ruso! ¡Uy, rico! ¡Hay que ponerla debajo de la chimenea esta! ¡A ver, fíjole, fíjole, fíjole! ¡Hay que romper aquí, mira aquí! ¿El bloque de abajo? ¡El bloque de abajo! ¡Sí, hay que romperlo! ¡Vamos, vamos! ¡Se puede, se puede! ¡Yo tampoco! ¡Alguien tiene pico! ¡Rompes y pongo la paja! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Es un idiota! ¿Quién fue el pendejo? ¡Maldito viejito! ¿Por qué? ¿Por qué es amamón? ¡Qué espada negrita, amigo! ¡Amigo, agarril! ¡A la mía! ¡What the fuck! ¿What? ¿Por qué matas al abuelo? ¡No, amigo! ¡Pero si has sido tú, pedazo de guarro! ¡A ver, a ver! ¡Se están peleando, se están peleando, se están peleando! ¡Sepárenlo, sepárenlo, sepárenlo! ¡Se están pegando, se están chingos! ¡Se paren, sepárenlo! ¡Y tú me empujas! ¡Te estoy... ¿Ya viste qué bueno? ¡Qué bueno! Yo lo estaba defendiendo ¡Se va limpiendo, tarjetelo, tarjetelo! ¡Tarjetelo, tarjetelo! ¡Maldito ladrón! ¡Ya no tengo play, se va al desgraciado! Amigo, ¿cómo le vamos a hacer? Por favor, tenemos que hacer algo entre los que le quedamos nosotros... ¡Ahí viene el viejito! ¡No te vas a hacer, Silvio! ¡Mídeme mis cosas! ¡Deja de pelear, Fermón! Mira, Fermón, por favor, ya, 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 sepárate Deja, deja las cosas, tranquilízate, por favor, Fermón Ya, por favor ¡Oh, pirata! ¡Mátelo, mátelo, mátelo! ¡No le des la oportunidad, papá! ¡Revítetelo, amigo! ¡Revítetelo, vando, vando! ¡Mátelo, vio, qué encontré! ¿Qué encontré? ¡Concré tierra! ¡Firme! ¡Ey! ¿Un estudiante? ¿Y el viejito encontró tierra? ¡Ahí viene! ¿Qué encontró, viejito? ¡Encontró un iceberg! ¡Un iceberg! La tiene muy firme, escuché ¿Será que lo acompañamos al iceberg o no? No sé, no, es muy confiable el viejito ¿Qué tal si a lo mejor es una alucinación? A lo mejor es un caníbal, el cabrón ¡Nos quiere comer, el desgraciado! ¡Siempre me quiere comer a mí! ¡Uy, así no se vale, viejito! Podemos quedarnos con la balsa, Chivio Ya se fueron esos... ¡Ven un pez! ¡Temos comida, Dani! ¡Esta cosa la podemos cocinar! ¡Y podremos comer para siempre! Se fue la comida, Chivio Le dejaste la oportunidad de irse ¡Y se fue! ¿Por qué, bro? Decían, dale un pescado a un hombre Y comerá por un día Enseñala a pescar y comerá toda la vida ¡Ay, amigo! ¡Qué gran filosofía! Apúntala en ese libro Mira, te lo regaló ¿Huchiste? A ver, en el libro ¿Qué dice? Soy gay, pero soy su masovilla Podemos hacer nuestra balsa ¡Hoy viene una fruta! Vamos a hacer nuestra cosa para nosotros ¡Tú, Chivio! Pero hay un problema, amigo Hay un montón de basura No, ya vinieron ¿What? Porque nada más regresó uno ¿Cómo te apagas? ¿Qué viejito regresó por abajo, amigo? ¡Asqueroso! Le quité el bote con mi trinete, amigo ¡Amigo, qué bien, loco! Ay, mira Encontramos unas sirenas Y no pasó nada ¿Por qué me estoy congelando? ¿Te estás congelando? No, hay unas sirenas ¿Cómo así? Mira, estoy temblando Tengo frío Ah, sí Tranquilo, yo te pongo una florecita No sé cómo ponerte Ahí está ¿Y ese esqueleto? Sí Hola, chamo Es el chamo, Juan Ay, 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 ay El chamo lo maté No hemos hecho nada de provecho Voy a matar a ese güey Amigos, tenemos que vivir Hay que hacer una casita Y que Permon y Chibio Recolecten cosas No te vayan, no te vayan No te vayas, por favor, viejito Un tótem ¿En serio? What the fuck ¡A huevo! Ya sobrevivimos, amigo Amigo ¿Por qué están viniendo cosas del cielo? ¡Ah! ¡Me enojaron porque les quité el tótem! ¡Ahí maté, maté, maté! ¡Hámonos tortugas! Amigos, se se registró la tortuga ¡La alpaca, la alpaca! ¡Yo la rescato! ¡Esperame! ¡Yo rescato a la alpaquita, papi! Amigo, amigo, por favor Listo, listo, listo Amigo ¡Queroso! ¡Me está robando el abuelo! ¡Traja a mi abuelito! ¡Mira, mira, mira! ¡Es otro abuelito de allá de Perú! ¡Lo traje! ¡Lo rescaté! ¡¿Abuelo de Perú?! ¡A ver! Mira, mira, aquí está ¡Es el Perú! ¡Mira, mira! ¡El P! ¡El P! ¡El P llama! ¡Es el P llama! ¡Hola, tío! ¡El P llama, tío! Y no solamente eso ¡Mira, mira lo que traje! ¡Traje un guajolote! ¡Adiós, Linguini! ¡Ay, no! ¡Se volvió por la fregada! ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene! ¡Ah, sí, cierto! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¿Por qué le quitaste, amigo? Amigo, pues le quité el tótem ¡Ay, amigo! ¿Por qué me quitaste a mi rana? Digo, tortuga ¡Arguemos, arguemos esta cosa por fin! ¡Por fin! ¡Mira! ¡Ay, que se la alarguen! ¡Tú la volaste en la cara, tío! ¡Tío, por favor! ¡Hay que alargarla! ¡Mira, mira! ¡Pum! ¡Ya la estoy alargando, tío! ¡Mira, no la han visto! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡What the fuck! ¿La alpaca se va? ¡Ah, no! ¡Se la va a llevar Chivio, amigo! ¡Comida! ¡Pero tenemos que conseguir más cosas aparte de la comida, Chivio! Bueno... ¡Algo para matar a Chivio! ¿Cómo? ¿No, cómo? ¡Mira aquí! ¡Miren! ¡Yo solo digo! ¡Todo! ¡Tengo un diamante! Yo solo digo que hemos estado haciendo pura tontería ¡Tenemos que armarnos ya una casa decente! ¡Por favor, chicos! ¡Si vamos a pasar aquí la noche que ya está noche siguiendo! ¡Ya estoy almacenando la casa, tonto! ¿No ves que ya tengo aquí la puerta? ¡Oh! ¡Justamente! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Cama! ¡Cama! ¡Ojo! ¡Ahora solo hay que poner la pared! ¡Ahí está! ¡Un cacho de la pared! ¡Otro cacho! ¡Ay, no! ¿Cómo quitamos esto? ¡Y ¡pum! ¡Listo! Amigo, es la peor casa de toda nuestra vida Amigo, teníamos que hacer ¡Pero qué dices! ¿Qué dices? ¡Esta es la mejor casa! ¡Es la mejor! ¡Es la mejor! ¡Es la mejor de momento! ¡Ahí sé mi habitación! ¿Alguien tiene encendedor? ¡Viejito! ¡Esto no es una habitación! ¡Literal! ¡Literal! ¡Lapas es una sola! ¡Es una casa! ¡A ver! ¡La casa de Chivio! ¡Mira! ¡Espaciosa! ¡Ay, no puedo entrar! ¡Ay, amigo! ¡No se puede entrar! ¡La casa no funciona! ¡Sácate! ¡Sácate! ¡Voy a dormir! ¡La casa no funciona, amigo! ¡¿Cómo va a ser así?! ¡Quítate o te mato! ¡Ay, amigo! ¡Ya se están pejando, vato! ¿Por qué lo ha matado? ¿Por qué me matan? ¿Puedo dormir por culpa de ustedes? Pues es que no tenemos cava. ¡Uy, una antorcha! ¡Ese es de mi propiedad! ¡Oh, se están peleando, se están peleando! Amigos, están agarrando los bandos. ¡Permon, por favor! ¡Tengo comida! ¡Ay, tenemos comida! ¡Estamos volviendo locos! ¡Hay que matarlos ya! ¡Mira! ¡A la mano! ¡Me traje la comida! ¡Permon, hay que hacer... ¡Permon, hay que matarlo! ¡Tranquilízate, abuelo! ¡Nomás se ve el chisme ahí en el ojito, papi! ¡Oh, está bueno, está bueno el chisme! ¡Está bueno el chisme! Tenemos una sola oportunidad antes de que amanezca. ¿Cómo podemos contactar con los de ahí arriba? ¡Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary! ¡A la mano! ¡No!